El viernes pasado cumplí un mes sin fumar, pero antes de eso, el jueves, con Natalia nos pusimos en los roles de periodistas de investigación y nos fuimos a probar las instalaciones del cine 4D de la calle Lavalle, en Capital. Nos tomamos el costera y fuimos para allá. A partir de las fotos que subí a mi Instagram surgieron dos grandes preguntas. La primera fue, ¿qué es el 4D? Ya sabemos cuáles son las primeras tres dimensiones. Y también sabemos que la cuarta dimensión es el tiempo, pero el cine 4D no tiene nada que ver con eso. A la experiencia ya conocida del cine 3D se le suman otras más, como por ejemplo movimiento de las butacas, olores, efectos de aire, luces y agua. La primera vez que se usó esta técnica fue en el año 1958, durante la proyección de la película La Casa de la Colina Encantada, donde un esqueleto humano sobrevoló la sala. Al año siguiente, el mismo director de esa película, un tal William Castle, hizo algo similar en su nueva cinta, Escalos Fríos, e instaló un sistema en las butacas para que den descargas eléctricas, quizás un poco mucho. Este cine 4D, al que fuimos, es mucho más amistoso que aquel de los años 50. En un momento me puse a jugar al periodista y entrevisté a uno de los encargados de la sala. ¿Y eso está programado o lo hace alguien en el momento? Eso, como es una empresa argentina, o sea, esto es todo nacional. Lo que hacen acá es, la distribuidora de las películas te manda la película, entonces nosotros pasamos la película como si fuera una película normal, pero eso pasa por otra máquina, en la cual le dicen qué frame de la película, en qué cuadro de la película, haga tal efecto. ¿Entendés? Entonces eso va sincronizado que lo hacen las personas de Luma, que es la empresa que trabajamos nosotros. La empresa que es 4D es lo que más efectos tiene, que tenés lo que es impacto de aire, tenés los ventiladores también, tenés también los reflectores de RGB en el fondo, entonces eso hace que la experiencia sea como más impactante a lo que es el 4D, que no es como los otros 4D que solamente tenés vibración y movimiento en la butaca. Les recomiendo pasar por la experiencia del cine 4D y si van al que fuimos nosotros que queda en Lavalle, pueden aprovechar la oferta que hay enfrente de 6 vasos por 100 pesos. Ofertón. La otra gran pregunta fue, ¿te dejan tomar mate en el cine? Mirá, no sé si te dejan, pero nosotros siempre llevamos mate en el cine y nunca nos dijeron nada, además nadie te revisa la mochila al entrar, así que no debe ser problema. Aunque hay que tener cuidado de no manchar nada, como me pasó ahí que tiré el mate al piso y lo tuve que limpiar. Y esa fue nuestra investigación de la semana. Contame, Jorge, ¿cuántos cigarrillos hubiese fumado? Si fueras todavía un fumador. Bien, empezamos. Uno, después de desayunar. Otro, mientras esperamos el micro hasta la terminal. Otro, después de bajar del costera. Otro, mientras esperamos que llegaran a abrir los del cine. Otro, después de salir del cine. Otro, cuando después de comer. Otro, después de salir del subte. Otro, cuando salimos de mu. Otro, cuando volví a salir del subte. Otro esperando el costera. Otro bajándome del costera. Después nos tomamos el colectivo para casa y a bajar hubiese fumado otro. 12 cigarrillos entre las... ¿A qué hora nos levantamos? A las 7 y media. Entre las 7 y media y las 3 y media, 12 cigarrillos. ¿Cuántas horas son? 7, 7, 14, 8 horas. El domingo fui a comer a lo de papá y mamá. Le pregunté a mi viejo sobre su participación anterior. Esta vez se abrochó la camisa para contestar. ¿Y ahora te ves parecido a Cancela? No, en realidad no, no. No, no, no presté atención a eso, pero por ahí sí. ¿Estás contento con haber salido en internet? No. No, en realidad fue una sorpresa, pero bueno. Ya está. ¿Te gustó? Sí, no me disgustó, por lo menos. Por lo menos. Pero bien, todo bien. Má. Ella es María Esther, mi mamá, ex fumador. Vos fumabas, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo? Sé más simpática. Desde los 12 años. Desde los 12 años. Sí. ¿Hasta? Y no sé, corté, seguí, corté, seguí. Nunca se deja, creo que me lo has escuchado muchas veces, nunca se deja de fumar. No puedes decir, dejé de fumar. Ayer estaba mirando, esto te lo iba a decir, que hablabas con un quiosquero, no sé con quién era, que el hombre te decía a vos que estaba dejando. Te dijo, no sé si tres años. Vos dijiste, no, dejó, no, no, estoy dejando. Por cierto, nunca se deja de fumar. ¿Y vos, por qué empezaste a fumar? Por boluda. El playate. Iba a la secundaria, todas fumaban en el baño, quería parecerme a cualquiera y se me volvió a fumar. En un momento se pusieron a hablar de los dientes de Alfredo Casero, algo que los tenía muy preocupados. Pero como que la dentadura le queda grande, no sé, algo, alguna cosa como... No, porque antes era más gordo, entonces ahora está más... Claro, pero los dientes son de él. Ahí se hizo la dentadura nueva, que se los tiene postizos, no sé. Y en otro momento mi mamá me dijo que se vio todo Marley en una semana y acá hizo una pequeña review. Me encanta. ¿Por qué? Porque me enganché, porque logré entender un poco lo que es la filosofía, entender la diversidad, que tanto me criticás y que me cuesta. Eso cada vez que miraba uno de los capítulos me acordaba de vos, por supuesto, de todo lo que criticaba y logré entenderlo. O sea, tuviste que ver una serie para entender lo que yo te decía, lo que yo te digo hace 10 años. ¿Cuál es tu personaje favorito? Paul Rubio. Paul Rubio. Y Oksana. Oksana que es la que tiene el... La que tiene el... La que tiene el soltero, lo ocultó, digamos, pero después... ¿Te sentís identificado con alguna de las madres? Y me podría seguir, sentí identificada con la que no me acuerdo, la que anda con Marley. Con Gina. Por lo pesada, por lo perseguidora, por lo controladora, con el mejor de los amores, pero controladora al fin. Estos son otros adornos raros que hay en la casa de ellos. Un recipiente con piedras de vidrio, una tetera arriba de un plato, una foto mía de chiquito, más teteras, que obviamente nunca se usaron, un caballo de madera, una virgen de metal. Rarísimo. Mi mamá se fue de viaje a Misiones y me trajo algo típico de allá, que es un tobrelone de los grandes. Esto me lo trajo el domingo, hoy es martes y ya no hay más tobrelone. Por este tipo de cosas yo no puedo tener un atado y fumarme un cigarrillo por día, porque no tengo autocontrol. El fin de semana Natalia estuvo en Pergamino y aprovechó para entrevistar a uno de sus amigos, que le contó una dudosa técnica para dejar de fumar. Él es Andrés Dilo. Tal vez podría proponerme algo un poco más a mi alcance, como dejar un día, un día de la semana, dejar de fumar. Los miércoles, el día que ni yo, los miércoles no fumo. Y bueno, después del jueves volver a fumar como si nada, como siempre. Hasta el miércoles siguiente, de nuevo no fumar. Y una vez que los miércoles ya me acostumbre, el plan es agregar, por ejemplo, los domingos. Un día que no esté muy pegado, ¿no? Claro. Y hacer lo mismo, un par de semanas, los domingos y los miércoles. ¿Eso ya lo probaste en algún momento? Sí, pero bueno, todavía estoy en la etapa uno. Tratando de dejar de fumar los miércoles. ¿Y lo inventaste vos el sistema? Sí, sí, fue una invención mía. Una noche sin cigarrillos. Estuve pensando en el tema y se me ocurrió. Para mí es bueno el método. Yo no sé si yo lo voy a poder llevar adelante. El domingo a la noche Natalia volvió de su viaje a Pergamino y trajo un regalo para la casa. Una de esas lamparitas gigantes. Era para la pieza. La poca intensidad de la lámpara en cuestión hizo que la habitación tenga aún más aspecto de hotel alojamiento. No es lo que esperaba. El lunes vino Lucas Vaini a mi casa. ¿Quién es Lucas Vaini? Él es un periodista de la cosa cine, conductor de hashtag Viajeros por Telefe y dueño del canal de YouTube Cámara en Mano. Me hizo una entrevista que la van a poder ver más adelante en su canal. Yo también quise entrevistarlo y como no se me ocurrió ningún idea original robé el formato este de escritorito y silloncito. Pero mucho más humilde. Va a utilizar el programa Acá tomando mate. Y hasta le hice una pequeña intro. Lucas, vos sos periodista. Soy periodista recibido. Recibido. Yo pensé que no. No sé por qué. El hijo de Jenny. ¿Era de Forrest Gump o le enchufó un pibe? Le enchufó un pibe. ¿Vos decís que le enchufó un pibe? Le enchufó un pibe. ¿A vos te pareció bien lo que hizo Goku cuando estaba peleando contra Cell que lo mandó a pelear al hijo? A mí nunca me parece bien lo que hace Goku. Toma muy malas decisiones pero es peligroso. Es una estupidez peligrosa la de Goku. Sí. Y cuando veo... Digo que... A ver, esa no voy a destapar una olla. Picoro es mucho mejor padre que Goku. Por lejos. Por lejos. Todos son mejor. Era un menor de edad. Goku. Era un menor de edad y lo mandás a pelear contra el más malo. Literal, es el dios de la destrucción dice en un momento en un capítulo. A parte... No es que estaban peleando para joder. Dependía la tierra de esa pelea. A ver, a nosotros decimos che, qué heavy que es Vegeta con Trunks. No, Goku es un hijo de puta. Goku es un hijo de puta. Yo le sacaría a Goku. Para ahora ya está tarde. Es que en cualquier tribunal de menores si, 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 se lo saca. No es que se lo saquen. Le meten una perimetral pulsera en el tobillo y no nos vemos más, Goku. ¿Cuál es tu panelista favorito de intrusos? Te pregunto desde los inicios hasta hoy. No, Payares. Payares me parece que es una persona que es súper centrada y juega ahí a hacer lo que sea. Mirá. ¿Vos? Marcela Coronel. ¿Te pareció creíble el romance de Niles y C.C. Babock? No es creíble. Nadie se puede enamorar de C.C. Babock. No, yo creo lo mismo. Si quieren ver un poco más de la entrevista avisen que la subo aparte. Gracias querido Lucas por la visita. Para este capítulo no se me ocurrió ningún final así que los dejo con esta escena de Rodolfo Rani con efectos especiales de punta. No será posible siempre. Deja todo retirado. ¡Ya! ¡Cris! ¡Cris! Cuando yo te digo que me escuches escuchame.